Eeeeeeeeeeey Que? Pasé este hablarío, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2 Y vamos a continuar con el sufrimiento de este de esta planta La verdad está siendo un sufrimiento eh Niveles bastante complicados quitando el primero Que la verdad también era algo complicado Pero lo conseguimos pasar bien El resto tío entre las abejas Eh... aquí pues también estuvieron molestando algo Y en este ruiné la verdad que esto fue Un escándalo que tenemos hoy Y tenemos Behaving, el último nivel de esta planta Y tenemos al jefe, al bosque Ahora mismo no sé quién va a ser No tengo ni idea de quién puede ser este jefe De la penúltima planta Vamos con Behaving, que madre mía, esto huele a abeja Huele a cosas complicadas Una gema especial se oculta tras un engaño Muy astuto ¿Qué? Tras un engaño Muy astuto, ¿qué me quieres decir con esto? Bueno, tampoco voy a estar yo atento a esto Porque voy a estar más atento a Intentar no pillar Tenemos al QAQ, que bueno, pues Algo va a ayudar, espero Hostias, este ha venido Este ha venido con la locura, ¿lo habéis visto, tío? Ha venido este con la locura completamente Vale, vamos a meternos abajo Y venga, vamos a ir No sé si lo puedo hacer algo a la planta estando así, la verdad No tengo ni idea Madre mía, pensaba que no hubiera saltado a tiempo Me cago En todo Eh Buah, que mal está pintando esto Vale Estoy yendo rápido, ¿vale? Estoy yendo rápido Porque esto es una maldita locura Eh, está lleno esto de abejas Está lleno de abejas en todas partes Vale, aquí hay que ir Con cuidado, ¿vale? Corre Corre, joder Me ha dado Me ha dado, vale, lo sabéis Sabéis que me ha dado ¿Eso es una vida? No sé si es una vida, pero yo creo que no me voy a jugar Ah, no No estoy seguro, pero A ver, creo que es una vida, pero no me voy a jugar Vale, aquí hay nitros Hay abejas también A ver, vamos a ir con la calma por aquí Vale, aquí tengo que salir Tengo que saltar Y me voy a meter otra vez para adentro Porque Míralas, míralas donde estaban Crack Míralas donde estaban, crack Vale, ¿este qué va a hacer? Hostias, este tiene movimientos muy claros Vale Ya le he pillado el patrón Vale Eh, vamos ¡No! Oye, 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 oye He pasado y He pasado y no estaba, eh He pasado y no estaba He pasado y no estaba Me estás jodiendo Uff Eh, os juro que no sé ni yo cómo he pasado por ahí, eh Os juro que no sé ni yo cómo he pasado por ahí Esto ya no es una abejita, tío Es que encima no es una abejita Son cuatro abejas, ¿sabes? Que no creo que vaya a cambiar mucho De una abeja a cuatro, pero Eh ¡Impresiona más, tío! ¡He saltado, he saltado! Impresiona más Impresiona más, he saltado Os juro que he saltado, de verdad Madre mía Eso es ir al límite y lo demás son tonterías Eh No sé cuánto vidas me queda No lo he visto Pero Está claro que Bien no estamos Está claro que Bien no estamos Vale Métete otra vez para adentro Vale Ya están aquí otra vez Venga, iros Adiós Adiós Adiós, adiós, adiós Vale Este ya le hemos pillado el patrón antes Así que Sabemos para dónde tenemos que ir No Tío, 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 tío Me he quedado sin vidas Sí, me he quedado sin vidas Eh Eso último Eso último tengo que apurar más Tengo que apurar más Tengo que Tengo que deslizarme más Y saltar más tarde Y teníamos el checkpoint allí delante Tío, lo teníamos aquí El checkpoint, eh Lo teníamos ahí Lo teníamos ahí Vale No pasa nada No pasa nada Se veía venir Vale Este game mover se veía venir Teníamos pocas vidas Muy pocas vidas Y ese problema Se ve que este nivel Es el bueno para conseguir vidas Pero ahora mismo No, no, no No sé dónde se consigue esa vida Quizás es más adelante Tiene toda la pinta Si para conseguir vidas Voy a perder 400 vidas Pues no sé yo Si sale rentable La verdad Habría que Habría que mirárselo eso Habría que mirárselo eso En fin Vamos a romper todo esto Vamos a pillar este Aku Aku Que nos va a venir bastante bien Este que viene aquí Con la locura Que va a pillar Y nosotros que venga Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Vale De momento bien fácil, ¿no? Vale, fácil Pues esto ahora de fácil Lo va a tener poco Aquí Este de aquí Pues yo creo que Ni siquiera van a salir Porque vamos a ir bajo tierra Vale Hostias He pasado muy cerca De ese nitro Demasiado Demasiado cerca de ese nitro Y eso no me gusta Vale, a ver Vamos ¿Es aquí donde he estado muriendo? Sí, creo que sí Vale, me han matado Me han matado, tío Me han matado Porque no he ido bien No he ido bien Hay que reconocerlo No he ido bien No he ido bien Vale He perdido a Aku Aku Cosa que No es bueno, la verdad No es bueno que haya perdido a Aku Aku Vale Vamos a meternos otra vez Vale, lo tenemos ahí Venga Venís otra vez aquí Os vais Y ahora que ya estamos seguros De que se han ido Avanzamos La roca esta, venga Ya conocemos tu patrón Ya sabemos cómo te mueves Y ahora viene lo complicado, ¿vale? Ahora viene lo complicado Vale Uf, bien No tenía que saltar No tenía que hacer el salto chetado, ¿vale? No tenía que hacer el salto chetado ¿Cómo? Me he metido bajo tierra, tío A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Madre mía Que vino a por mí, tío Con la locura ¿De dónde vas? Vale, ahora me vuelvo a meter Porque van a venir las abejas Vale Creo que tenía tiempo De todas formas de saltar Pero más vale asegurar Más vale asegurar Vale, ¿y ahora qué? Ahora vamos a ir a toda hostia Para allá Vale Bien, ha salido bien Ese camino de nitro de ahí Pues evidentemente Lo vamos a evitar No sé si Esto tiene truco Hay bloques de hierro debajo No sé Y este que patrón tiene Tiene el mismo patrón que el otro, ¿no? Vale, me parece perfecto Me parece perfecto Vale, aquí Venga, vamos a ir a toda hostia Vale Bien Hay que ir a toda hostia, tío Con los saltos estos, ¿eh? Hay que ir a toda hostia Con los saltos estos Mierda He saltado antes de tiempo Porque le he dado Para hacer un salto anterior a ese Pero no ha salido Eh Buah, tío Lo estábamos haciendo muy bien ahora, tío El problema es que tengo Poquísimas vidas No Mierda, tío He saltado tarde He saltado No No he saltado tarde No he saltado directamente Eh No es fácil, ¿eh? No es fácil Esta parte de aquí Vale Ahí lo tenemos Uf Vale Eh Aquella barrera Parece que está siempre activada, ¿no? Vale Uf No, no, no Eh Quieto 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 Uf Vale, 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 vale Vale Uf Uf, 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 uf Madre mía El nivelito de las abejas, crack Uf Madre mía, ¿eh? Por favor, tío Estoy Acojonado Estoy Acojonado Pero Pero fuerte Acojonado muy fuerte Porque estoy prácticamente sin vidas, tío Y evidentemente eso no es bueno, tío No es bueno porque A poco que muera un par de veces en un sitio Que me estanque en un sitio ya Eh Tenemos ahí prácticamente el nivel perdido Y No quiero volver a empezar La verdad Aunque ya le hemos pillado los aves en su truco Pero Aún así Aún así No me fío Vale, vamos a seguir aquí con esto Son muchas cajas Hostias Vale No me la voy a jugar con todas las cajas Vale, he cogido Solo las imprescindibles Vale Eh Bueno, hemos cogido las cajas que hemos cogido Nos hemos dejado unas cuantas Y también nos hemos dejado Los nitros, ¿no? Vale Eh Esto que Métete aquí a toda hostia Y aquí Vale Matamos a este Perfecto Tenemos aquí el cristal Quiere decir esto que no debe quedar mucho Vamos a pillar esto de aquí Y estoy viendo que allí delante nos podemos meter Así que venga, vamos al lío Vamos a meternos aquí Vale Vale, matamos a este Y otra vez para adentro Vale, nos venimos aquí al final Vamos a esperar a que vengan las abejas Porque van a venir Vale Y ahora que han terminado de venir Casi me da este La mierda esta Vamos a meternos bajo tierra Vale Aquí Si nos metemos bajo tierra Ni se enteran Aquí ni se enteran, crack Vale, vamos a romper esta caja A ver Ni se enteran, pero Vamos a Ir con cuidado Ni se enteran, pero Vale, ya está No hay que ir con cuidado Porque hemos llegado al final Vale, sabéis lo que ha pasado Que las cajas que había con los nitros Se han reventado con los nitros Y es por eso que me llevo la gema de las cajas Vale, pues lo tenemos ahí, tío Perfecto La gema, el cristal Y todo, la verdad Ha sido un nivel muy divertido A ver Con sus complicaciones, vale He flameado He flameado Como llevo haciendo en los últimos episodios Pero Ha sido un nivel divertido, tío Con las abejas Y con el tema de Aquí había mucha más tierra, ¿no? Había bastante de tierra, tío Y podíamos Controlar un poco más, ¿no? E ir con más Cuidado Vale, pues lo hemos completado Behaving Ahí está el nivel Una gema, un cristal Perfecto Y hemos terminado ya Hemos terminado ya Hemos terminado ya con los niveles De esta planta Solo queda el jefe Solo queda el boss Que no sé quién será Scortex Crash He descubierto que el doctor Nitrus Brío El inventor del rayo E-Volvo Está organizando al enemigo Brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo Y ahora ha vuelto Intentará interponerse en nuestro camino Ten cuidado Crash No se te oye, Cortex Crash Bueno, me ha dicho algo más Pero no sé qué es lo que me ha dicho Nitrus Brío No, espérate Este no es Nitrus Brío ¿Nitrus Gin? ¿Cómo Nitrus Gin? Bueno, a ver N-Gin Nitrus Gin o Neo Gin No sé quién será ¿Quién eres, doctor N-Gin? ¿Es Nitrus Brío? Pero si es Gin No es Brío Es Gin Amigo Mira quién es Vale, pues quiero los cristales Y va en una nave Pues vale Oye, me recuerda esto al final Me recuerda esto al final de... Del Crash 1 Con Cortex ¿Qué tengo que hacer? Ah, que tengo fruta para tirar Vale, me acabo de enterar de que tengo fruta para tirar Me acabo de enterar de que tengo fruta para tirar Y me acabo de enterar de que estoy tieso de vidas, tío Este hombre me va a matar Vale, eh... Le tendré que dar a esto cuando esté abierto No lo entiendo Eh... No estoy pillándolo, eh No estoy pillando la mecánica de esta mierda ¿Qué hago cuando me hace eso? No sé dónde me tengo que poner cuando me hace eso ¿Va a activar el rayo aquí? No Lo va a activar otra vez en el mismo sitio ¿Qué tengo que hacer con el rayo? No, no lo sé No lo sé porque no le estoy llevando el timing al rayo Vale, me he pegado al máximo a la derecha Y parece que ha funcionado Igual tengo que tirarla toda la hostia No sé, eh No estoy pillándole, eh No estoy pillándole Parece como el que le hace daño Pero realmente no le hace daño a ninguno No le ha dado ninguna, tío ¿En serio? Me he estado vacilando No le he dado ni una sola, tío Vale, si me he quedado aquí pegado al máximo Si me he quedado ahí pegado al máximo Antes no he muerto Ahora sí Antes no he muerto Eh... No sé qué tengo ¿Qué tengo que hacerle, tío? Oye Yo le estoy dando Y yo creo que no me está bajando la vida a este hombre Eh... No me estoy enterando de nada Ahí le he tirado un par de ellas, tío Vale Quedándome pegado Y de espaldas Que no sé si tendrá algo que ver Estar de espaldas, pero Yo cuando lo he estado No me ha matado Yo le estoy tirando, tío Pero yo no le estoy dando una mierda, eh Vale, si me he quedado así Parece que no me da Eh... Tío, veis que sale como que le estoy dando, ¿no? Sale como que le estoy dando, tío Pero yo no sé si estoy haciéndolo bien o no Vale, veis que como Como que se están Electrificando esa mierda, tío No, no he visto venir No lo he visto venir eso Lo que pasa es que no No creo que le baje la vida ni nada, ¿no? Vale, en fin de la partida No estoy flamenando ni nada Porque no me estoy enterando Esquivar te mantiene a salvo Pero hace que te resulte más difícil apuntar ¿Pero apuntar a qué? Ya me he enterado Ya me he enterado de tu monólogo, sí El Doctor Cortex y todo eso Eh... No sé Yo voy a seguir disparando ahí Porque es que ahora mismo No estoy viendo ninguna otra cosa, tío Igual le tengo que meter muchísimas, ¿no? Para reventarlo La verdad es que no lo sé No tengo ni idea, tío ¿Va a empezar otra vez o qué? Sí Va a empezar otra vez Y en principio Aquí no me mata Aquí está... En los bordes estáis viendo que no me mata Es que sinceramente No estoy sabiendo, tío Lo que hacer Vale Parece que hemos roto un brazo ¿Qué hemos conseguido con eso? Bueno, pregunta Va a meter el láser, ¿verdad? Va a meter el láser ¿Así me mata o no? Ahora sí me mata, sí Ahora sí me mata, sí Pues vamos bien Y yo no he visto que la vida le bajase Yo no he visto que la vida le bajase Voy a estar 24 horas para matar a este Voy a estar 24 horas para matar a este Toma Toma, venga, tío Y ya un poco Crack Vale La primera tanda Sin romperse brazos Así la esquivo La segunda Ya veremos ahora lo que hacemos Primero vamos a romperle un brazo Vale, primero vamos a romperle un brazo Y vamos a intentar Sacar el patrón de De ataque de este hombre Vamos a ver el rayo Vale ¿Veis? Es tan simple como eso que acabo de hacer, ¿vale? Si me hubiese quedado quieto No me hubiese dado Pero lo que he hecho es lo que Imagino que voy a tener que hacer Ahora cuando le rompa uno de los brazos, ¿vale? Espero que sea ya Vale Le rompamos uno de los brazos Perfecto Va a empezar a atacar desde el otro lado Entiendo ¿Sí? Vas a empezar a atacar desde el otro lado Vale Vale Vale, ahora sí veo que Que le ha bajado ¡No! Oye, os juro que le he dado al círculo, ¿eh? Os juro que le he dado al círculo Vale, esto es Es complicado Es bastante complicado Porque no es que tengas que darle una vez Es que tienes que darle muchas veces, tío Tienes que darle muchas veces Y es molesto Es molesto No nos vamos a engañar Es bastante molesto Vale Ahí está a puntito Está a puntito Vale Es eso Es eso que acabo de hacer Lo que tendría que haber hecho antes Y lo que no he hecho Pues no sé por qué A ver Eh... Venga, tío Vale Roto Roto el primero Vale ¿Va a empezar aquí? Sí, va a empezar ahí Vale, va a empezar ahí Ah, no Que no va a empezar Vale, ahora sí va a empezar Vale Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vale Eh... Ven para acá Ven para acá, crack Vale, ahora solo tenemos un brazo al que apuntar Pues se supone ahí no le puedo dar Estás haciendo el lío Ah, que no lo va a abrir, tío Que no lo va a abrir Pero que no lo va a abrir, tío No me hagas el lío, crack Me ha hecho el lío, me ha hecho el lío Vale Vale, lo tenemos ahí Eh... Ven para acá Ven para acá Ven para acá Tío Es que me... Se pone en zonas inaccesibles No sé si tengo alguna forma de disparar hasta allí, tío La verdad ¿Va a disparar? No, no va a disparar Tío Eh... Me ha salido un lío de la impotencia, de verdad Eh... Me está molestando muchísimo, tío ¿Quieres abrir el brazo en una zona en la que te pueda disparar? Es que si me sacas el brazo allí y yo no te puedo disparar allí Pues a ver lo que hacemos Pues a ver lo que hacemos, crack A ver lo que hacemos Vale, gracias Eh... ¿Y ahora qué? Porque ahora va a tener otro patón de ataque ¡Hostias! Vale, me dan una guapo Porque están viendo que Si no, la situación Va a ser Un poco complicada Vale, vamos a meterle a este fuerte Eh... No se lo hemos reventado No se lo hemos reventado Y va a atacar ¿Qué hablas, tío? No, voy a perder al cubaco con esta tontería De verdad De verdad De verdad ¿En serio? Sí Parece que sí Que va en serio Vale, pues nada Pues a esperar A esperar a que abra brazos en zonas accesibles Porque eso de momento Parece que no le suena Vale, primero brazo fuera Primero brazo fuera A ver qué haces Vas a irte allí a tirar el láser Bueno Bueno Muy divertido este jefe Muy divertido Muy fácil Eh... Está más o menos en la dificultad De... De Cortex en el Crash 1 Está más o menos En esa dificultad Oye, tío A ese brazo le... A ese brazo le falta nada, tío A ese brazo le falta nada, tío Le he metido mucho Le he metido mucho, tío Venga, ya está Brazo fuera, tío Me lo suena Te ha costado ¿Qué vamos a hacer ahora? Venga, ábreme el brazo Ábreme el brazo Que con este atacas por el otro lado Que ya me lo sé Venga, abre Abre el brazo Me he hecho la guarra Vale Venga, ábreme el brazo Ábreme el brazo Ábreme el brazo Es que mira Ponte a ver el brazo, tío Es que es un perro, tío Es un perro, tío Lo abre casi todo el rato En la zona esa Que no le puedo dar Vale, va a tirar cohetes Ya sabemos lo que ha pasado antes Con los cohetes Los cohetes tienen una ubicación Y esa ubicación Es la que es Vale Me salvo ¿Y ahora qué? Le tengo que meter a eso, ¿no? Entiendo Le tengo que meter a eso, pero Pero el tío este va toda hostia Vale, he metido ahí Vale, aquí estoy bien Aquí estoy a salvo Vale, aquí estoy a salvo Y hay que seguir disparando Vale, aquí está rápido Aquí está rápido Cuando me caiga encima Y ver dónde Dónde me salvo Que parece que ahora es aquí Vale, estoy metiendo alguna Pero Es complicadísimo, tío Es complicadísimo Lo abre poco Y está moviéndose Como loco, tío Pues yo le estoy tirando también Como loco Alguna caerá Vale, me he vuelto a salvar No sé si estoy teniendo suerte O O que se está O que cada vez que tira Se libra uno de los dos lados Tío Vale Eh, parece que está yendo Vale Eh, bueno, da igual Me callo Me callo Tío Este de la derecha, tío Está ahí a punto, eh Ese de ahí de la derecha Está a punto, vale Eh Ha caído uno Vale, ha caído uno Ha caído uno Solo le queda el otro Solo le queda ese Vale, he dado ahí uno Que va a tirar Va a tirar cohetes también, ¿no? O va a hacer O va a hacer algún ataque nuevo Hostias ¿Qué es eso? ¡No! Tío Menos mal que tenía la QQ desde el principio ¡Ojo! Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí, ¿no? ¡Sí! O no, espérate que no ha caído ¡Que no ha caído! ¡Que le he quedado nada más! Hostias ¿Qué haces? Hostias ¿Y yo ahora qué hago? Eh Fuera Pero ¿Qué tengo que hacer para atacarle? No sé qué tenía que hacer Le he disparado Cuando ha sacado ese rayo Antes de que tirase la base Y lo he destrozado Vale, ya está Ya está Aquaku me ha salvado, ¿eh? El Aquaku ese me ha salvado, tío Porque el cohete ese no me lo esperaba, tío No me lo esperaba He visto que ha salido Disparado contra mí de frente Pero pensaba que Tenía que esquivar Que viniese para mí de frente Pero no, además tenía que esquivar Que ha pasado por la pasarela, ¿no? Digamos En fin Hemos derrotado al Doctor N-Gin No sé si es Neo-Gin O es Nitrus-Gin La verdad es que no sé qué es Pero aunque está claro Es que solo queda una planta Solo queda El final de este juego Ya sabemos que el jefe va a ser El Doctor Nitrus-Grio Y no sé qué habrá después La verdad Quedan cinco niveles Queda ese nivel de Nitrus-Grio Jefe Y queda Pues no sé si un combate contra Neocortex No lo sé Ya lo veremos En fin Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabes que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!